Piedras talladas. Acá puedes encontrar manos, puedes encontrar pies. Acá lo habían metido, miren, como si habían quemado, miren, adentro. Como si... 20 metros del piso hacia la punta. Y la cartera es por acá, por acá vamos a... Hola gente, ¿cómo estamos? Estamos... hoy nos encontramos en el distrito de Lonya Grande, que pertenece al departamento de Amazonas. Aprovechando que estamos por acá, hemos venido a vender en su feria patronal que se celebra del 4 al 7 de octubre. Nos comentan que hay unos lugares para ir a explorar los petroglifos de Carachupa y las aguas color sangre. Así que hoy decidí ir a explorar para ver qué es lo que encontramos hoy día. Así que, gentecita, quédense en este video y vamos a darle. Todo esto es Carachupa, miren, gente. De acá, esto es Carachupa. Y la cartera es por acá, miren. Por acá vamos a los caceríos, distritos, Calpón, Cocochó, Campo Redondo, Callí. Y allá, por acá vamos a Lonya Grande. Justo allá está Lonya Grande, miren. Como pueden ver, es Lonya Grande. Por acá vamos a las pinturas. Un cacerío muy pequeño. Justo llegamos a Carachupa, a los petroglifos. Por acá vamos a subir. Vamos a caminar media hora en el cacerío de Carachupa para poder llegar a los petroglifos. No vamos sin guía, no vamos solos. Ya nos dijeron cómo llegar, así que vamos a la suerte. Y justo acá está el letrero. Bienvenidos a los petroglifos de Carachupa, Lonya Grande. Lonya Grande, departamento de Amazonas. Gente, ya se siente el cansancio. Estamos caminando 15 minutos. Ya estamos un poquito ya medio sudando. Miren, cada vez que subir por acá, todo subida. Y así que, sigamos. Uy, justo acá, miren, ve. Encontramos en esta piedra otro petroglifo. Como si algo acá lo habían metido. Miren, como si habían quemado, miren, adentro. Como si alguien lo había hecho, miren. Miren, miren, todo esto es hecho por los incas. Todo. Como si fueran algo, como una cama de algún animal, así, miren. Está bonito. Todo en medio de esta piedra. Acá también hay otra piedra. Por este tipo de desiertos no se puede sembrar nada. Ningún tipo de plantación. Miren, como ustedes pueden ver, todo es piedra. Todo. Todo es piedra. Justo. Estamos llegando. Justo. Hay una chocita acá. En esa piedra. Ahí es. Y aquí está. Y acá está. Los petroglifos. Nos comentan que esta piedra. Tiene tres metros. De largo. Por metro ochenta. De alto. Que acá hay cuarenta y siete figuras. Que fueron elaboradas. Por los incas. Son piedras talladas. Como ustedes pueden ver. Piedras talladas. Porque las pinturas rupetes son un poco diferentes. Piedras talladas. Acá puedes encontrar manos. Puedes encontrar pies. Como ustedes pueden ver, una mano. Acá. Pueden ver un pie. Más acá. Podemos ver. Una lagartija. Acá otra mano. Acá como una cintura de un animal. Miren. Cintura de un animal. Acá también. Acá hay otra mano pequeña. Acá hay otra mano. Este como pueden ver. Dedos. Manos. Acá hay otra mano. Más se pueden encontrar manos. Acá como hay una figura como un animal. Como un sapo. Ahí ya. Como un sapo. Acá. Como una cintura de un animal. También acá como un mapa. Miren. Todo esto. Todo esto. Parece que fuera. Un mapa. Otra mano. Otra mano. Otra mano. Otra mano. Acá un pie de un bebé. Dos pies. De bebito. Y la cabeza de una culebra aparece acá. Esto. Fueron hechos por los incas. Siglos antes. Por los incas. Siglos, siglos de años atrás. Bueno. Un bonito lugar. Poco visitado. Porque la gente no casi conoce. Pero ya nosotros venimos a descubrir. Miren esta vista que tiene. Donde nos encontramos. En medio del desierto. En medio de la nada. Acá. La piedra. Esta piedra mire. Nos comentan. Metro. Veinte metros. Del piso. Hacia la punta. Veinte metros. Y miren. Como pueden ver. Esta inmensa piedra. Ahí está. Todo el tamaño que tiene esta piedra. Miren. Ustedes pueden ver. Vamos a subir. Vamos a subir. Para ver la vista. Por acá. Por acá. Vamos a ver el camino. Acá pueden encontrar piñas. Miren. Hasta por acá llega la piedra. Estamos encima de la piedra. De los petroglifos. Debajo. Están los petroglifos. Debajo. Esta piedra. Y totalmente. Estamos en medio de la nada. Miren. Ustedes pueden ver. Todo. 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 Acá es piedra. Todo es piedra. Por acá no puedes sembrar nada. ¿Qué puede dar por acá? Bueno. El caserío de Carachupa. Debe tener sus. 50. Habitantes. Es un caserío pequeño. Que se encuentra entre Loña Grande. Y. Cocochó. Campo Redondo. Que es. Para la zona de. De por allá. Y Loña Grande. Para la zona de acá. Mínimo de acá. A Campo Redondo. Dará dos horas. Dos horas. Así que. Loña Grande. Pertenece al departamento. De. De Amazonas. Provincia de Ucubamba. Y los otros. Distritos. Pertenecen a Luya. Están. Al otro lado. Bueno gente. Este fue la aventura. Del día de hoy. Hemos venido a explorar. Los petroglifos. Ya lo exploramos. Lo vimos. Conocimos. Conocimos también. El departamento de Amazonas. Como les acabo de comentar. Yo soy comerciante. He venido a la feria. Patronal. De Loña Grande. Y aprovechando. Que estamos por acá. Nos comentaron. Que había este. Que existía este lugar. Y nosotros decidimos explorar. Así que. Se va a venir más aventuras. De exploración. De viajes. Así que. Tengan pendiente. En el canal. No se olviden. De suscribirse. Compartan. Y nos vemos. En otra. Aventura. Chao.